¡Suscríbete al canal! ¡BJ Max! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Lionel! ¡Hola, Conor! ¡Espera! ¡Es decir, te copio, Conor! ¡Cambio! ¡Hola, Greg! ¿Qué estás haciendo? ¡Aseo mi habitación! Está desordenada. Y mi mamá no me deja ir al desfile de mañana si no la aseo. El desfile será asombroso. Debes estar ansioso por el carro de lagarto. ¡Sí! ¡Es mi favorito! Entonces limpia rápido. Yo iré al cuartel con Amaya. En caso de que un villano nocturno quiera arruinar el desfile. ¿Iré al cuartel? ¿Sin mí? ¡Nunca! Pero, ¿y tu habitación? ¡Descuiden! Lo arreglaré más tarde. Y quiero llevar mi cámara al desfile. Debe estar en el cuartel. Ah, no la encuentro aquí. ¡Ok! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡A Amaya se convierte en... ¡Unulet! ¡Greg se convierte en... ¡Gekko! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Desordenen! ¿Te llamas? ¡Gekko! Aquí tienes tanto desorden como en tu habitación. Dijiste que ibas a limpiarlo. ¡Sí! Y sí, voy a hacerlo... ¡Luego! Aquí está el apestador de Romeo y su reductor. ¡Los ibas a poner en un lugar seguro! ¡Sí! ¡Lo sé! Pero... ¡Descuida! Estaremos alerta del desfile mientras tú limpias. ¡No juegues con los inventos de Romeo! ¡Ok! Pero no es jugar si uso el reductor para limpiar. ¡Soy Romeo! Y cuando limpie mi habitación... ¡Voy a dominar al mundo! Me pregunto qué hace este botón. Serpientes sigilosas. ¡Ahora es un agigantador! ¡Asombroso! ¡Hola, chicos! ¡Gekko! ¿Quién te hizo esto? Creo que me disparé con el reductor de Romeo. Pero en reversa. Y ahora soy grande. ¡Descuida! ¡Volverás a ser normal! ¡No! ¡Es sensacional ser el... ¡Gigante de Gekko! ¡Voy a detener a quien amenace el desfile! ¡Soy enorme! ¡Oh, oh! ¡Hay problemas en el desfile! ¡Es Luna! ¡Al gato móvil! ¡Un paso para Gekko! ¡Un salto gigante para el enorme Gekosaurio! ¡Roar! Este desfile será mío, Polillas. Robaremos los garros y yo seré la reina del desfile. ¡Ovación en mi belleza lunar! ¡Roar! ¡Por todas mis plumas! ¿Qué está pasando? ¡Los llevaré al desfile súper rápido! ¡Ah! ¿Qué? ¡Buena entrada, bienhechores! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es Gekko gigante! ¡Y vino a evitar que te lleves los carros! ¡En especial el de lagarto! ¡Es mi favorito! ¡Nunca! Cuando los tenga todos, llevaré mi desfile lunar y despertaré a todos. ¡Ataquen, Polillas! ¡Tú! Ya no hay ayuda decente hoy en día. ¡Tabla lunar! Polillas, traigan los otros carros y síganme. ¡Tabla lunar! ¡Tabla lunar! ¡Por favor, cárguenlos! ¡No se están esforzando nada! No deben despertar y verla. Pero descuiden. Tengo un plan. ¡Esperen! ¡Yo también! ¡Y el mío es grande! ¡Gekko! ¿Qué estás haciendo? Agrandando el contenedor. Si lo hago un poco más grande, será perfecto para detener a Luna y sus polillas. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Pronto, Gekko. ¡Encógenla! ¡Descuida! Lo arreglaré luego. Solo tengo que agrandar el contenedor aún más. ¡Cuidado! El héroe en pijama cometió un grave error. ¡Alto! ¿Para qué quiero una tabla lunar si tengo una superbolilla? ¡Este agrandador es mío! ¡Solo mío! ¡Así podré llevar todos los carros! ¡Necesito más polillas gigantes! Y solo una cosa más. ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Ahora solamente eres un lagarto pequeñito! ¿Qué vamos a hacer ahora? Conseguir el agrandador y hacerle grande otra vez. No, Gekko. Primero hay que limpiar el desorden que hiciste con las polillas. ¡Ok! ¡Ululet! Recuerda, Gekko, cuando Lulet pase con las polillas, encógelas. ¡Entendido, Catboy! Bien, iré a vigilar a Luna. ¡Wow! Oye, ya sé una forma de mejorar el plan de Catboy. ¡No otra vez! ¡Gekko, galopantes! ¡Gekko! ¿Te encuentras bien, Gekko? ¡Sí! ¡Creo que gané insectos en pijamas! ¡Este desfino es mío! ¡Todo mío! Hay que encogerlas. Es la única opción. Pero perdí el agrandador otra vez. ¡Ahí está! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Ah, todavía es mi culpa! Lamento no haber limpiado el desorden que hice. ¡Esperen! ¡Es una de ser héroe! ¡Ca! 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 ¡Cuidado, Gekko! ¡No hagas nada que la altere! ¡Ah, eso es exactamente lo que haré! ¡Ven, palomita, palomita, palomita! ¡Sí! ¡Ca! ¡Ca! Catboy, alcancemos a Luna. ¡Bien hecho, Gekko! ¡Oh, oh! ¡Debe limpiar esto también! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Ah! ¡Nya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Crees que es un juego? ¡Ah! ¡Bien, palomita! ¡Ah! Catboy y Ululet me necesitan. ¡Y tú me diste una idea! ¡Ah! ¡Gatboy! ¡Superé a ese búho! ¡No! 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 Sí, encogimos a las polillas Oh, no podré llevarme todos Pero me llevaré tu favorito pequeño renacuajo ¡Gabla lunar! Por fin te vencimos, Luna ¿Crees que eso va a detenerme? Tal vez también encogí tu cerebro ¡Ah! ¡Alíjate de mí, pavo gigante! ¿Eh? ¡Súper fuerza de Gekko! Bien hecho, Gekko Pero, ¿cómo haremos que vuelva esa enorme ave? Ok, adiós al agrandador Es hora de llevarlo al cuartel Y limpiar mi otro desorden ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Guau! ¡Se ve sensacional, Grig! ¡Tardé siglos! Pero ahora todo está en su lugar e iré al desfile ¡Oh, oh! ¡Abajo! Ah, al menos Lainola encontró mi cámara Vamos a volar, Ululet Ya quiero ver el show aéreo de los giros Habrá un globo aerostático y muchos aviones antiguos Planeando por el cielo Igual que yo Oigan, ¿dónde están los aviones? No lo sé Los vi aquí anoche listos para volar Pero en la mañana ya no estaban Tendremos que cancelar Lo lamentamos ¡Esto es terrible! ¿Quién robaría esos aviones? ¡Por aquí! Miren, estas huellas son pequeñas Las hicieron los ninjalinos El ninja nocturno cometió un grave error Nadie me vencerá volando en una misión de los héroes en pijamas ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche hasta el parejía! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días Amaya se convierte en... Ululet ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecos! ¡Color se convierte en... ¡Gatboy! ¡No sé si me llaman! ¡Al búho deslizador! ¡Pum! ¡Sabava! ¡Gecos galopantes! ¿Qué fue eso? ¡Vista de búho! ¡El ninja nocturno! Estos aviones deben estar en el show de los giros, Ninja Nocturno. ¿Qué caso tienen? Nadie puede volarlos tan bien como yo. ¡Atrápenme si pueden! Descuiden, chicos. Puedo volar mejor que ellos con los ojos cerrados. ¡Deslizador Turbo! Los deslumbraré con los rayos del búho deslizador. Cuidado, Lulette. El Ninja Nocturno siempre tiene un plan bajo la manga. No podrá vencer a una voladora tan fantástica como yo. ¡Maniobra aérea 77, ahora! Pero... ¿Qué? ¡Liberen las manchas de remolque! ¡No! ¡Lulette! ¿Qué sucedió? ¡No lo sé! ¡No me puedo mover! ¡Vamos a darles un paseo muy turbulento a Plumitas y a sus amigos! ¡Si estas arrepientes sigilosas, detente! ¿Qué fue eso, amigo escamoso? ¿Dijiste, de frente? Está muy bien. ¡Replieguen las manchas de remolque! ¡Otra máquina voladora fuera de acción! ¡Unas más y seré el único y el mejor volador en el cielo! ¡Mucho mejor que tú, cerebro de pájaro! ¿Qué quiso decir con ser el único volando en el cielo? ¡Tales vaya a robar el globo aerostático del show aéreo! ¡Y también todo lo que pueda volar! ¡Ululette, tras él! ¡Pero el búho deslizador no sirve! ¡No lo necesitas, Ululette! ¡Vuelas mejor sin él! ¡No puedo! ¿De qué hablas? Digo que él es muy bueno. No soy tan buena volando como él. ¿Qué? ¡Eres maravillosa volando! ¡No es tu culpa que arruinar al búho deslizador con sus manchas! Sí, y te ayudaremos. Hay que llevarlo de vuelta al cuartel. Y luego visitaremos el museo. Oye, eso no fue difícil. Por suerte recordé que el museo tiene este avión antiguo. ¡Genial, eh! Lo haces muy bien. Atraparás al Ninja Nocturno. Pero tú eres la experta en los vuelos, Ululette. Nosotros te seguiremos. ¿Seguirme? Pero... ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Van a robar al globo aerostático! Ok, Ululette. ¿Cómo volamos para detenerlos? Ah, bueno... Ah... ¡Dinos qué hacer! El Ninja Nocturno no puede tomar otra cosa que vuele. Yo... Ah... Ok, descuida. Lo intentaremos. ¡Ah! ¡Vamos, héroes en pijamas! ¿Qué? ¡Eso! ¡No sé cómo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, ma, ja, ja! ¡Fue lo más gracioso que he visto! Bueno, debo irme volando. ¿Qué pasó, Ululette? Realmente te necesitábamos ahí. Lo lamento. El Ninja Nocturno y los Ninjolinos son muy buenos. ¿Vieron los giros que hicieron? No tan buenos como tú. Y nosotros no somos buenos. Tienes que ayudarnos. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Puedes hacerlo, Ululette! ¡Tú puedes! Ok. ¡Lista de búho! Tienen la réplica del cohete del museo. No debemos permitirlo. ¿Cuál es el plan? Ah, tal vez podríamos... ¿Podríamos? Ah, bueno, ah, no. No funcionaría. Descuida. Lo pensaremos en el camino. ¡Karpu, ya al rescate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Karpu, haz algo! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso! ¡Aguro! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Lo perdimos! Es muy bueno en giros y descensos y... y en todo no puedo competir. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Al cuartel! ¡Van a estar mejor sin mí! ¡Claro que no! ¡Te necesitamos! ¡Volando eres la mejor, Ululet! ¡Creemos en ti! Al menos alguien cree en mí. ¡Eres la única que puede enseñarnos a volar! ¡Y si no lo haces, el lincho nocturno tomará todos los aviones de la ciudad! ¡Ah! ¡Me extrañaron insectos! ¡Es hora de llevarme otra máquina voladora! ¡Ok, Ululet! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Quizá deberíamos escondernos tras el cuartel y entonces sorprenderlos! Ah, ok. Entonces síganme. ¡Se acercan! ¡Ay, no! ¡Vuelvan! El búho deslizador roto debe estar dentro del cuartel. Mientras los bobos en pijama se marean, acabaré con su cuartel y... ¡Con el búho deslizador para siempre! ¡Cutboy, sal a la izquierda! ¡Ah, no! ¡Mira a la derecha! ¡Ahora mira! ¡Ahora mira! ¡Alas de búho, torbellino! ¡Gecko! ¡Ah! ¡Hay que salvar a Catboy! ¡Ululet! ¡Ese fue un vuelo fabuloso! ¡Gracias! ¡Fue increíble, Ululet! ¡Pero ahora detengamos al Ninja Nocturno! ¡Y tú eres la única que sabe volar! ¡Ya lo demostraste! ¡Es cierto! Tal vez me superó antes. Pero ahora voy a demostrarle de qué se trata volar. ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí! ¡Pierce rápido, Ululet! ¡Están en el cuartel! ¡Así que... ¡Abajo! 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 ¡Sí! ¡Cutboy, tú sígueme! ¡Cariza arriba! ¡Avanza ahora! ¡Listos! ¡Abajo! ¡Al fin! ¡Vinieron a ver cómo derribo su torre! ¡No mientras yo tenga alas! ¡Cutboy, mantén la calma, las alas estables y sígueme! ¡Cuando diga abajo, empuja la palanca al frente! ¡Abajo! ¡Tras ellos! ¡Arriba y cruza! ¡Espirales! ¡Derecha! ¡Atrápenla, ninjalinos! ¡Aaah! ¡Hay que atrapar esos aviones! ¡Gecko! ¡Usa tu superfuerza! ¡Cutboy, sígueme! ¡Acércate y vuele estable! ¡Aaah! ¡Superfuerza de Gecko! ¿Listo para aterrizar, piloto, Catboy? ¡Listo, capitán Ululet! ¡Nos venceré la próxima vez, insectos! ¡Ya verán! ¡Ahora, bájenme de aquí, ninjalinos! ¡Eso fue camaleones cósmicos, Ululet! ¡Eres la mejor piloto que existe! ¡Tal vez, al final! ¡Chicos, miren! ¡Aquí están los demás aviones! ¡Y hay suficiente tiempo para devolverlos antes de mañana! ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Eso fue asombroso! ¡No estuvo mal! ¡Pero si yo lo volara, haría dos giros y descendería girando en espiral de esta forma! ¡Miero, atrapadú! ¡Ahora, atrapadú! ¡Agora, atrapadú! ¡Ahora, atrapadú! Gracias por ver el video.